1 por 13 igual 13. 13 entre 13 igual 1. 2 por 3 igual 26. 13, 26. 26 entre 13 igual 2. 3 por 13 igual 39. 13 entre 13 igual 3. 4 por 13 igual 52. 13, 26, 39, 52. 52 entre 13 igual 4. 5 por 13 igual 65. 13, 26, 39, 52. 65. 65 entre 13 igual 5. 6 por 13 igual 78. 13, 26, 39, 52. 65, 78. 78 entre 13 igual 6. 7 por 13 igual 91. 13, 26, 39, 52. 65, 78, 91. 91 entre 13 igual 7. 8 por 13 igual 4. 13, 26, 39, 50. 65, 78, 91. 104. 104 entre 3. 12, 30. 13 igual 117. 9 por 13 igual 1,100. No, no. 117. 12, 13, 26, 39, 52. 65, 78, 91, 104, 117, 117 entre 13 igual 9, 10 por 13 igual 100.